Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son Roxangel y formo parte del EMDU, Luce Movimiento de Unidad y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a empezar con las cartas que son de sanación con ángeles y esta es la primera carta que es caja de Dios. Lo que nos dice la carta dice, escribe las preocupaciones o deseos en una hoja de papel que colocarás dentro de un recipiente especial que llamarás caja de Dios como una forma de liberar y permitir que la divinidad te ayude. Lo que nos dicen los ángeles es que entreguemos todo, pero lo podemos hacer solamente mentalmente, pero muchas veces lo necesitamos materializar. Entonces una forma de materializarlo es hacer una cajita, escribirlo y entregárselo en este caso a Dios o a los ángeles como ustedes quieran verlo y de esa forma te quitas una carga de encima. Porque muchas veces lo que hacemos es cargar preocupaciones, culpas, miedos, vamos y vamos llenándonos de cosas y cada vez hasta nos duele la espalda de que nos estresamos por cargar tantas cosas. Entonces lo que nos piden es simplemente entregar y soltar. Y lo segundo es, la segunda carta es esta, dice talleres y seminarios. Lo que aquí nos dice, asistir e impartir conferencias es parte de tu sendero y de tu propósito espiritual. Ábrete a enseñar y aprender. Aquí bueno, quien ya está como listo para empezar un taller de Reiki, de yoga, de sanación con ángeles, de lo que ustedes quieran, tarot con ángeles, lo que ustedes quieran, lo que nos dice es que ya lo hagan, que no hay que perder tiempo o también quien ya lo sabe, entonces que se ponga en servicio. Ya es momento de hacer lo que nos han dicho tantas y tantas y tantas veces los ángeles, los maestros ascendidos, es que ya es momento de hacer, que no posterguemos tantos, ya sea por miedos, por dudas. Entonces ya es momento de empezar a pedir sobre todo la ayuda de los ángeles para que vayamos haciendo cada vez más y más cosas. Y la tercera carta es maestros ascendidos. Esta carta dice poderosos, amorosos y sabios maestros espirituales están cuidándote y guiándote. Aquí lo que nos dicen es que escuchemos nuestro corazón porque a través de ahí ellos se comunican con nosotros. Y en este caso el ejercicio que nos ponen es escribir una carta para el maestro ascendido o la persona, en este caso el ángel, y así podernos comunicar con ellos y que enviemos de corazón a corazón todo el amor que sintamos en ese momento y van a ver que se siente que se regresa multiplicado ese amor porque lo que damos es lo que recibimos. Entonces también hay que tener cuidado en la vida porque damos una cosa y recibimos esa misma multiplicada. O sea, si damos amor, recibimos amor y es amor sin pedir nada a cambio porque muchas veces nos dicen es que yo ya di todo y él o ella no me lo está dando. Simplemente es darlo de corazón y no esperar nada, sin expectativas, porque si no, no lo estamos dando de corazón. Simplemente es dar sin esperar recibir nada a cambio. Y bueno, entonces vamos a hacer un recuento de las tres cartas. La primera fue caja de Dios, talleres y maestros ascendidos. Entonces les dejo de tarea, por favor, vamos a hacer un ejercicio de hacer su cajita. Y ustedes me van, bueno, yo voy a poner dentro de mi grupo un escrito en donde me digan qué ha pasado con esa caja de Dios que ustedes hicieron, cómo les ha ido, cómo se han sentido. Y esa es una forma de hacerlos que ustedes me expresen cómo se sienten. Porque muchas veces nada más lo oyen, pero pues no lo hacen. Entonces quiero que dentro de mi grupo de Roxangel, de Oráculo de Ángeles, me escriban cómo les ha ido, qué han sentido, qué mejorías han tenido, cuáles han sido los resultados. Entonces les voy a poner ahí un comentario para que ustedes puedan empezar a escribir sus resultados. ¿Ok? Y bueno, también les voy a enseñar lo que son las tacitas que tenemos. Estas son las nuevas tacitas que son de un unicornio. Ahorita está como muy de moda los unicornios, pero bueno, los unicornios siempre ha existido la fantasía de que existen los unicornios. Hay personas a las que se le aparecen pegasos, unicornios, porque dentro de otra vida fueron, dentro de otra vida, bueno, se acercan muchos estos seres mitológicos, que la verdad existen como en un, como mucho más arriba. En este plano obviamente no, pero en un plano más alto sí existen. Así como también son estas que son las sirenas. Esta es la tacita de sirenas. Y estas son las pulseras que acabamos de hacer. Esta es de un delfincito. Y esta otra es de una sirenita. Estas las pueden encontrar en nuestra página de Dream. Solo el amor es real. Para que la chequen y las pueden adquirir ahí con nosotros. Y lo que hacemos es intencionar las cosas. En este caso está la de, el texto dice haz de manera perfecta, expresa desde tu pureza. Este fue un mensaje canalizado por el arcángel Uriel, que él es el que está más cercano a los animales. Y bueno, este, bueno, es por decir para niños, que siempre nos dicen que hagamos como de, desde el corazón, que desde ahí se maneja una energía más pura, donde podemos expresar solamente el amor desde el corazón, porque si lo expresamos desde la mente, la mente es dual. Y lo que empezamos a crear solamente son juicios, expectativas. Cuando lo hacemos en verdad desde el corazón es ahí cuando se resuelven las cosas. Entonces los invitamos a visitarnos a página de Dreams. Solo el amor es real. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y ahí los esperamos para que vean todo lo que tenemos. Y esto lo que hace es, por decir las tazas, manifestar exactamente lo que aquí dice que es solamente hacer desde la pureza, desde el corazón. Porque lo que hacemos es manifestar, en este caso el té o el agua, se limpie y lo que lo tomemos nosotros nos purifique nuestro cuerpo. Y también les voy a enseñar esta, lo que son una libretita, que son de guaguas. En este caso es un corgi. Dice, aprende a fluir y a mostrar quién eres. Este es un mensaje del guaguá, que ya todos los conocen, que salen nuestras transmisiones de los sábados a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Y bueno, este es lo que siempre nos dice el guaguá, es que actuemos, nos desprendamos, fluyamos. Y siempre nos dice, bueno, es que ustedes se complican la vida, cuando las cosas son muy fáciles, el alimento llega solo, todo siempre llega. Entonces el, y todos los animales siempre actúan de una manera muy pura. Y lo que nos dice es que seamos felices, que eso es lo único que venimos a hacer. Y nosotros nos complicamos la vida queriendo materializar, pues que un supercarro, una supercasa, que la verdad, eso al fin y al cabo, pues son cosas materiales. Empecemos a manifestar desde el amor. Y sí puedes tener ese carro, sí puedes tener esa casa. No hay problema, pero simplemente es desapegarse de eso. Y ya cuando te desapegas de eso, lo sueltas y es más fácil que aparezcan las cosas. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya les dejamos tarea. Que hagan su caja de Dios. Y los estoy leyendo en mi grupo de Roxangel. Gracias, nos vemos, cuídense. Bye. Gracias.